Vamos a hablar de los cuidacoches, de los trapitos. Este fenómeno que enfrenta una realidad social que condena a mucha gente, por un lado a la falta de trabajo, pero también a muchas personas que observan que sus derechos como ciudadanos son realmente atropellados de una manera significativa. Es comprensible que las personas sin trabajo procuren alguna forma de ingresos pidiendo una contribución por un cuidado que en definitiva no es tal. Pero en este sentido muchos automovilistas han denunciado que más que pedir exigen el pago de este supuesto servicio. Y no con una suma voluntaria de colaboración, sino más bien con una tarifa ya establecida que suele ser elevada. Suele ser elevada depende del lugar, depende del acontecimiento, depende del evento. Si vas, por ejemplo, a la cancha a ver a Colón, a ver a Unión, te suelen cobrar hasta 100 pesos, y más si llegás sobre la hora. Si vas a cenar con tu familia, el monto oscila entre 30 y 50 pesos. Me comentaban amigos que fueron a la última edición de la fiesta nacional de la cumbia, el hipódromo. Allí los cuidad coches, los trapitos, te solían cobrar una tarifa de hasta 250 pesos. Depende del lugar de estacionamiento y también del coche. La verdad que esta situación preocupa porque ya no estamos hablando de una colaboración, sino de una tarifa establecida. También es sabido que estas actividades suelen estar organizadas. En algunos casos, te diría casi en todos, se sospecha que por barra bravas, y que quienes las llevan a cabo son empleados o pagan por la concesión. Fijate vos el negocio y dimensionemos de lo que estamos hablando. Esta economía informal del negocio denominado cuidad coches o trapitos, funciona como un aceitado, un engranaje que representa alrededor, datos estadísticos que realmente asustan, representan alrededor de 680 mil pesos por día. Y en donde un trapito puede llegar a obtener hasta 25 mil pesos por mes, considerando una recaudación de 100 pesos por hora promedio, más o menos. Durante el día se pide una colaboración voluntaria, pero en horarios nocturnos los trapitos fijan tarifas las cuales incluso cobran por adelantado. Y no te dicen, che, son 50, son 100. También utilizan, además de esta práctica de pedirte por adelantado, utilizan métodos intimidatorios, como por ejemplo el maltrato, y la extorsión misma hacia los conductores que pretenden estacionar. Estás como que no podés salir. Hay mucha gente, vos que estás escuchando, te habrá pasado. Cuando muchos se indignan y otros dicen, la verdad que yo pago por miedo a que a mi coche no le suceda nada. Entonces, eso es extorsión. Eso es una contravención. Esta situación, indefectiblemente, lleva a la confrontación sistemática con los automovilistas, que buscan un lugar que es público, con esta gente, con estas personas, que tienen un trapo en la mano, y suelen también tener un balde con agua. Uno puede observar que hemos naturalizado este paisaje. Ya es parte nuestra. Por lo que te decía, muchos ciudadanos pagan por el miedo que les pase algo en su coche. Y los ciudadanos, los automovilistas, los llevan a pensar que esta situación los consideran como un atropello a sus derechos usando un espacio que es de todos. Si te pones a analizar es de todos. La pregunta por el cual, ¿quién soluciona esto? ¿Cómo hacemos para solucionar esta historia? ¿El ciudadano? ¿Vos, yo, Rulo, Pato, todos los ciudadanos? ¿Vos oyente? Y no. El cuida coche, que en este caso no tiene otro recurso y sale, que incluso celebro que en vez de salir a robar, salgan a hacer esa actividad, aunque una cosa no tiene nada que ver con la otra y una cosa no tienen que empañar a la otra. ¿Ellos tienen que solucionar el problema? Tampoco. Quien tiene que solucionar es el propio Estado. La pregunta es, ¿por qué no lo hacen? ¿Por falta de ideas? Por ejemplo, en Buenos Aires, a los trapitos se empezaron a castigarlos con trabajos comunitarios. Si se comprueba la contravención, la extorsión, los penan con trabajos comunitarios. En Rosario hay un lindo proyecto para intentar darle un marco legal a esta actividad y no marginar a estas personas que no tienen trabajo. Hay muchos cuidacoches, hay muchas personas que no tienen trabajo y que son buenos. Lo comentábamos al inicio del programa. Personas que incluso te generan confianza, personas que están allí y por lo menos miran, más allá de que estamos hablando de una actividad que no es tal. Porque si te pasa algo al auto, si te pinchan la cubierta, si te roban, ¿a quién la reclamás? El tema de esta historia es cuando es utilizado por bandas que realizan esta actividad extorsionando y uno puede observar que estamos ante una economía informal descomunal con ganancias muy jugosas a costa de qué? De la extorsión. Ellos ganan cada vez más terrenos. Las denuncias en su contra son cada vez menos. El vacío legal que existe hoy impide controles y favorece en muchos de los casos a la connivencia policial. La policía nunca ve nada. Cuando vos tenés un problema con un trapito, con una persona que te viene a extorsionar, haces la denuncia con un efectivo policial y yo no puedo hacer nada porque la ley dice esto y yo no puedo seguir y me quedé allí. Es más, si vas a la comisaría a denunciar esta extorsión te desestiman la misma. Los casos terminan en la nada porque no existen pruebas. ¿Cómo haces para probar? Hay actividades que llegaron para instalarse y si el Estado no hace nada son lugares propicios para que crezca qué? La corrupción. Acordate cuando empezaron a llegar los barras. Todo se distorsiona. Los barras comenzaron llegando al fútbol como la cultura del aguante, si no hay barra, este no hay folclore, si en las canchas no está el bombo, la bandera, el hincha, el que grita, el que alienta, el fútbol no es el mismo, no somos pasionales. si vas y mirás o observás la televisión y ves en España que están todos sentaditos, no, pero no tienen pasión, son fríos, te dicen. Insisto, una cosa no tiene nada que ver con la otra. Ahora está bueno que haya barras que alienten al equipo, que propicien ese folclore del fútbol y que canten y los cánticos y que sea una verdadera fiesta. Ahora, si los mismos barras van a manejar el club, van a manejar el estacionamiento, van a extorsionar a la gente e incluso van a cometer ilícitos y muertes para salvarse ellos y van a apretar a los dirigentes y no, ya deja de ser buena esa actividad. Entonces, ¿qué hacemos con los trapitos? ¿Qué se hace? ¿Hay que prohibirlos? ¿Hay que registrarlos? Indudablemente esta es una tarea para los legisladores. Pero no solamente para ellos, que en definitiva tienen que debatirlo en los diferentes recintos, en la Cámara de Diputados, en la Cámara de Senadores, en el propio Consejo, sino también es un debate para nosotros, para la sociedad, para precisamente ponerlo en agenda, ponerlo a la consideración pública y que no entremos en esa guerra de pará, la calle es pública y vos no me vas a cobrar lo que vos querés y el otro que te dice y pero es mi único recurso y si no le das la plata te puede pasar algo al auto. Me parece que una cosa no tiene nada que ver con la otra. Entonces, volvemos a lo mismo. ¿El Estado qué hace? ¿Está haciendo el Estado algo desde el oficialismo, desde la oposición, desde el macrismo, el kirchnerismo, el frente progresista cívico-social, el frente de izquierda? ¿Está haciendo algo porque en definitiva los perjudicados somos nosotros? En la semana, el día jueves, un trapito fue detenido porque le pegó en el rostro a un efectivo policial porque esta no quiso darle propina, no quiso darle esa contribución que le pedía. Ocho y media de la noche en San Martín y Soy Pacha. Decime vos, ¿qué hacemos? Tarea, tarea, sí señor, tarea para nuestros legisladores, que ellos también, de alguna manera, pongan en agenda esta situación preocupante, insisto, preocupante. ¿Qué hacemos? ¿Lo prohibimos o lo registramos? Para pensar.